Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Las críticas recientes de Valeria Cárcamo hacia el diputado Juanes Kayser han desencadenado un intenso debate en el ámbito político chileno. Cárcamo ha cuestionado vehementemente la preparación y las motivaciones de Kayser, acusándolo de ser un candidato que debe su popularidad principalmente a las redes sociales como TikTok, YouTube e Instagram. Esto es típico de los comunistas, ya que siempre buscan excusas, culpando a las redes sociales en lugar de reconocer su propio fracaso en la gestión del país. Según ella, estas plataformas son responsables de propagar la desinformación e influencia negativa sobre el panorama electoral. Esta controversia no solo expone las contradicciones de Cárcamo, sino que también subraya la resistencia del Partido Comunista a asumir responsabilidades por el estado actual de Chile. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Las personas que les llega toda la información falsa, que también llevamos la discusión, ¿por qué llegamos a la discusión de transparentar la fake news? De tener una comisión de transparencia y todo, ¿por qué en el YouTube? ¿por qué en TikTok se daba toda la información falsa? Y así, llegaron. Kayser, ¿cómo llegó? ¿Por debate de ideas? No, pues soy un idiota. Para que la gente entienda qué es lo que significa el facho pobre en verdad, es como cuando se dice una serie de Malcom, ¿cierto? Le dice, ven para acá que esa no es tu familia. Esa no es tu familia, ¿ya? Eso es como lo primero. Eso es el facho pobre en esencial, como se ha utilizado. Pero yo lo que decía anteriormente también, es como que no están entendiendo, a mí parece la izquierda, en qué terreno están jugando. Porque yo vengo de una generación que es absolutamente nueva, ¿cierto? Que se mueve con TikTok. Realmente se mueve con TikTok la comunicación y los republicanos saben perfectamente ese terreno y cómo jugar. ¿O ustedes creen que los cabros que tienen 16, 17 ven ahora la noticia en la televisión? No, la televisión la tenéis todos los días acá. Pero me dicen, esas personas que les llega toda la información falsa, que también llevamos la discusión, ¿por qué llegamos a la discusión de transparentar la fake news? De tener una comisión de transparencia y todo. ¿Por qué en el YouTube? ¿Por qué en TikTok se daba toda la información falsa? Y así llegaron. ¿Qué hay que decir? ¿Cómo llegó? ¿Por debate de ideas? No, pues es un idiota. Pero llegó porque mentía, porque se ponía, o no, porque se ponía una peluca y decía, ay, que esto es lo que quieren y todas esas cosas. Y la gente lo vio. Cuando la izquierda tradicional, que viene de otra escuela comunicacional, que piensa que realmente el Mercurio llega a todas las casas, no están desconociendo absolutamente que el YouTube, el TikTok, el Instagram son los que generan comunicación. Entonces, más encima, con todo ese escenario, la izquierda dice, vamos con los obligatorios. Bueno, prepárense a perder. Y así fue. Prepárense a perder. Valeria Cárcamo sostiene que Juan Escaizer ha utilizado hábilmente las redes sociales para captar atención y ganar seguidores, enfatizando más la forma en que comunica sus ideas que la sustancia de las mismas. Desde su perspectiva, la prevalencia de información errónea y la viralización de discursos simplificados en plataformas como TikTok y YouTube representan una amenaza para un debate político informado y constructivo. Sin embargo, Cárcamo también sugiere que estas mismas plataformas son utilizadas por la derecha para manipular la información y influenciar el voto, lo cual ella cree que beneficiará a sus intereses políticos. Por otro lado, los partidarios de Juan Escaizer argumentan que su presencia en redes sociales es una estrategia legítima para conectarse directamente con el electorado, especialmente con los jóvenes, quienes encuentran en estos espacios una vía para participar activamente en la política. Defienden que Kaiser no solo es un comunicador eficaz, sino también un político comprometido con principios patrióticos y con una visión clara para el progreso del país. Consideran que su capacidad para comunicar ideas complejas de manera accesible es una fortaleza que refleja su adaptación a las dinámicas del siglo XXI. En conclusión, el debate entre Valeria Cárcamo y Juan Escaizer subraya la poca autocrítica de la izquierda en cuanto a la gobernación del país. Si el Partido Comunista y sus representantes fueran efectivos en su gestión, recibirían elogios en lugar de críticas. La crítica de Cárcamo hacia las redes sociales como fuente de desinformación es un intento de desviar la atención de sus propios fracasos. Este debate también destaca la importancia de adaptar nuestras instituciones democráticas a la era digital, asegurando que las plataformas como TikTok y YouTube no solo democratizan la información, sino que también promueven un debate político saludable y transparente. Y nos muestra que la izquierda jamás reconocerá sus errores y siempre culpará a otra persona o acción. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por formar parte de nuestra comunidad!